El mejor plan es ganar, porque a partir de ganar, evidentemente, todas las visiones siempre son más optimistas y positivas. Y considero que lo más importante en este proceso, cuando se juega normalmente, es ganar. Bueno, yo hago que es un jugador diferente, como ustedes siempre lo han valorado, y nosotros lo hemos visto en los entrenamientos y en los partidos. Seguramente que cuando crezcan su ocupa de espacios para estar más tiempo en lugares más determinantes para el equipo, seguirá evolucionando, porque tiene visión de juego, tiene disparo, tiene uno contra uno, tiene todas las situaciones importantes para poder asistir o poder romper un partido. Y no tengo ninguna duda que la ocupa de lugares dentro del lugar más importante, para desarrollarlo. Con su crecimiento en el juego, vendrá a que crezca más todavía como futbolista.